La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, presentará en abril próximo su libro Mi Historia, un best-seller 2018 en un centro de espectáculos de Londres con capacidad para 20.000 personas. El libro, publicado en 31 idiomas, está en primer lugar de ventas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Grecia. Obama tuvo un lleno total a principios de diciembre durante la presentación de su libro en el Royal Festival Hall con capacidad para 2.900 personas. Debido al éxito de su pasada presentación, los publicistas de Obama decidieron incluir una fecha más el próximo 14 de abril durante su gira mundial que la llevará a Oslo, París, Copenhague, Ámsterdam y Montreal, entre otras ciudades. Durante la presentación Mi Historia, una conversación íntima con Michelle Obama en la Arena O2, en el sur de Londres, la autora hablará de su libro y su carrera en el área de la filantropía y la política. Notimex. Gracias. 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 Gracias.